Hoy hace buen día. Hoy ha salido el sol. Hoy seguro que ha llegado un montón de niños al mundo. Personas que llegan con todo el derecho y la ilusión de tener un futuro. La ilusión de crecer, de formarse, de trabajar, de conseguir una vida digna. El mundo sería mejor si más personas consiguieran caminar hacia adelante. Para eso trabajamos en la Fundación Dolores Opeña. Hola Mari Carmen. Hola Ruth. La Fundación Dolores Opeña es una institución privada, internacional, de inspiración católica y sin ánimo de lucro. Que trabaja para favorecer el crecimiento de las personas y su integración social. Hola Marta. Hola Carlos. Hola a todo el mundo. Fue fundada en España por Dolores Opeña en 1902. Ella es Dolores. Tenemos centros en España, en Colombia, en Argentina, en Cuba, en Chile, en Ecuador, en México. Ofrecemos cursos de enseñanza y formación para jóvenes y adultos. ¡Buenos días chicos! También la capacitación laboral, actividades de convivencia, apoyamos la inmigración y fomentamos la salud, la prevención y la reinserción social. Trabajamos para que a muchas personas le pasen cosas tan bonitas como esta. Aquí aprendí un oficio que me ha permitido darle un mejor futuro a Ariel y Dayana, que son mis dos hijos. Trabajamos desde en centros como este hasta en lugares donde no hay nada. Porque desde la fundación Dolores Opeña promovemos las campañas humanitarias para llegar a donde más lo necesitan. Gracias a la colaboración de nuestros voluntarios. ¿Qué tal Ana por Ecuador? Todo bien. Y gracias a la solidaridad de donantes, que son claves para seguir construyendo futuros, levantando esperanza, sembrando ilusiones. Necesitamos sumar medios y corazones para que desde la fundación Dolores Opeña, tu casa, podamos ofrecer contigo a muchas más personas la oportunidad de superarse. Entra. hh. Altyazı M.